Si metales antiguos, quiere evaluar de forma científica cada lanza para determinar su edad y su origen. Bajo un punto de vista científico e histórico, las tres lanzas tienen muchas posibilidades de remontarse a la antigüedad, probablemente cerca de la época de Cristo. Las primeras noticias de la lanza sagrada tras la crucifixión provinieron de Armenia. Los armenios afirman que ellos poseen la lanza sagrada. Ahí es donde Peter inicia su misión. Estamos en la catedral de Etzmirzim. Es el corazón de la iglesia apostólica armenia. Aquí es donde guardan su lanza sagrada. Cómo llegó hasta aquí es una historia asombrosa. Según la iglesia armenia, la trajo uno de los doce discípulos de Jesús. El apóstol Judas Tadeo llegó aquí dos años después de la crucifixión. Con él trajo la lanza sagrada. Los sacerdotes paganos se sintieron muy amenazados por su presencia, de modo que ordenaron su decapitación. Antes de morir, Judas Tadeo convirtió a algunos paganos al cristianismo. Ellos conservaron la lanza sagrada, seguramente en una cueva secreta, que más tarde se convirtió en el monasterio de Geijar, que en armenio significa lanza. Aquí permaneció la lanza durante más de doscientos años, hasta que un lugareño llamado Gregorio, desafió a los sacerdotes paganos, predicando el evangelio en Armenia. Pero los paganos eran poderosos. Y Gregorio acabó en prisión. A la sombra del monte Ararat, donde se dice que quedó parada el arca de Noé, se ubica el antiguo monasterio armenio de Hobirab. Peter viaja a este santuario remoto siguiendo la biografía de Gregorio. Gregorio fue torturado y arrojado a una fosa llena de serpientes que estaba aquí dentro. Allí permaneció trece largos años. Milagrosamente, Gregorio sobrevivió trece años en esta fosa de serpientes. Según la leyenda, después pudo recuperar la lanza sagrada. Con la lanza sagrada en sus manos, derrotó a los dioses paganos. Y convirtió al rey y a toda su corte. En el año 301 d.C., Armenia se convirtió en el primer país cristiano. La lanza sagrada se llevó al corazón de la iglesia de Armenia, la catedral de Tzmiasín. Es uno de los objetos más sagrados que posee esta iglesia. Aunque la iglesia armenia solo exhibe la lanza sagrada una vez cada siete años, Peter obtiene un permiso especial para verla. ¿Es esta la cabeza de la lanza que penetró un costado de Cristo hace dos mil años? Robert Feder ha conseguido una réplica de la lanza de Armenia para mostrársela a Mark Hassel, un experto en armas romanas. No es la lanza que entró en un costado de Jesús. ¿Por qué? Porque no es romana. Esta cabeza de lanza es totalmente distinta. Desde luego es completamente diferente. La iglesia armenia acepta que su lanza no es romana, sino una usada por los soldados judíos de la época con una cruz labrada. La próxima lanza sagrada que Peter investiga es la del Vaticano, que parece ser que trajo la paz entre dos enemigos mortales, musulmanes y cristianos. La investigación de Peter comienza aquí, en las antiguas murallas de Constantinopla, la actual Estambul. Seiscientos años después de la crucifixión, los persas conquistaron Jerusalén. En este momento el relato de la lanza del Vaticano se bifurca. En aquella época la punta de la lanza se desprendió. No sabemos cómo. Pero acabó aquí, en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, donde se incrusta en un crucifijo engastado con piedras preciosas. Terminó aquí, en la antigua iglesia cristiana de Santa Sofía, aunque pasarían 80 años antes de que la punta volviera a unirse a la cabeza de la lanza. Ambas piezas permanecieron en Constantinopla durante seiscientos años más. Hasta que Luis IX de Francia compra la punta de la lanza. Creyendo que una reliquia tan importante le proporcionaría un vínculo directo con Dios y, por tanto, honor y prestigios inmensos. La punta incrustada en esta cruz enjollada se guardó en París hasta su desaparición durante la Revolución Francesa. El resto de la lanza se quedó en Constantinopla hasta que la ciudad cayó en manos musulmanas en el siglo XV. Occidente quedó dividido en dos enormes bloques. La cristiandad y el islam. La lanza de Cristo también fue dividida. La punta en París y el resto en la Constantinopla islámica. En 1492 el sultán entregó el resto de la cabeza de lanza al papa a cambio de que mantuviera a su hermano que reclamaba el trono del sultán preso en Italia. Se trató de un pacto insólito entre los líderes de dos grandes religiones en guerra. La lanza sin su punta llegó a la Basílica de San Pedro donde apenas volvió a ser vista. El Vaticano no afirma su autenticidad. Si esta es la lanza auténtica, la verdadera nos permitirá conocer mejor el significado redentor de la pasión de Cristo y la piedad de Dios que no busca venganza por el mal que le hicieron a su hijo. Por desgracia, el Vaticano no autoriza la exhibición de la lanza y tampoco su examen científico. Robert Feder ha podido encontrar las únicas imágenes existentes de la lanza del Vaticano. Un conjunto de dibujos hechos a principios del siglo pasado. Se los enseña a Mark Hassel. Esta sí que podría ser una lanza romana genuina. Podemos imaginárnosla con una especie de banda alrededor a esta altura. Aunque las leyendas afirmen que las lanzas de Armenia y el Vaticano tuvieron una gran relevancia histórica, Feder no encuentra ninguna relación entre ellas y la crucifixión. Peter y él examinarán la lanza de Viena que posee una magnífica reputación. Su meticulosa investigación les revelará un secreto asombroso. En el Museo de Historia del Arte de Viena está la Cámara del Tesoro Imperial. Aquí se halla la lanza de Viena que forma parte de una de las mejores colecciones europeas de joyas y reliquias. Esta es la próxima parada de Peter que quiere repasar el extraño periplo de esta reliquia extraordinaria. La historia de la lanza de Viena es un relato de poder y gloria y también de codicia. Su reputación te deja boquiabierto. Incluso si las leyendas que la rodean solo son parcialmente ciertas, este objeto ha influido en el destino de la humanidad. A diferencia de las otras lanzas, esta no pertenece a ninguna iglesia. el museo concede a Robert Feder una oportunidad única para examinar esta reliquia de valor incalculable. Para un experto en metales antiguos es lo máximo a lo que puede aspirar. Lo que descubre le hace emprender un fabuloso viaje a través de los tiempos en el que aparecen algunos de los personajes más poderosos y terribles de los últimos 2000 años. Robert Feder comenzó a investigar la lanza de Viena hace pocos años. Me concedieron acceso para realizar pruebas no destructivas de la lanza de Viena. Lo que encontré fue extraordinario. Mientras esperaba que me trajeran la lanza desde la cámara del tesoro comencé a emocionarme mucho. Ahí estaba mi oportunidad para examinar una reliquia de enorme relevancia histórica. Feder carece de permiso para realizar pruebas invasivas como la datación con carbono por temor a que la reliquia sufra daños. Sin embargo hay otro tipo de pruebas que puede realizar y que podrían revelarnos los secretos de la lanza. comienza comprobando su peso y sus dimensiones. Tenemos que dilucidar si la lanza de Viena se sitúa dentro de los parámetros de una lanza romana normal. A continuación Feder comprueba sus propiedades magnéticas. El imán demuestra que su material principal es el hierro. después feder la frota para obtener rastros biológicos. El fragmento más pequeño puede usarse para determinar la existencia de restos humanos. Por desgracia en el año 1970 el museo sometió la lanza a una limpieza de modo que no hay restos biológicos que recoger. Cuando la desmontaron para limpiarla el museo encargó una serie de fotografías que demuestran que la lanza está compuesta por varias piezas. Las fotos también muestran que bajo el baño exterior de oro se esconde otro de plata con una inscripción. Lancia Sancti Maurici Sanctus Mauritius La lanza sagrada de San Mauricio Pero ¿quién fue San Mauricio? En una zona boscosa cercana a un lago Peter revive la leyenda de San Mauricio que relata que en los años siguientes a la crucifixión la lanza sagrada fue transportada a este Egipto por los primeros cristianos. Allí cayó en manos del centurión romano Mauritius Mauricio Mauricio estaba al mando de una legión de soldados cristianos sus correligionarios según esta historia en el año 286 llevó la lanza a Europa El emperador romano Maximiano ordenó a Mauricio y a su legión sofocar una revuelta violenta en una zona de las Galias cerca del lago Ginebra en la actual Suiza cuando llegaron la rebelión ya había sido violentamente aplastada Mauricio queda horrorizado al descubrir que los hombres masacrados son cristianos El emperador decreta que se realicen sacrificios paganos por el éxito de la misión En ese momento Mauricio y sus hombres manifiestan su respetuosa negativa a participar Todos los habitantes del imperio tenían que realizar sacrificios por el bien del emperador y del imperio La negativa de los cristianos se consideraba un delito serio Furioso el emperador Maximiano ordena la ejecución de toda la legión Más de 6.000 hombres son asesinados La fidelidad inquebrantable de Mauricio a su fe a pesar de la muerte cierta que le espera se transforma en la base del código de los caballeros medievales y San Mauricio se convierte en el patrón de los caballeros los soldados y los ejércitos Es obvio que quienquiera que grabase la inscripción en la plata creía que San Mauricio había llevado la lanza pero quien fue y por qué añadió un baño de plata Al estudiar las fotos Robert Feder descubre que en algún momento la punta de la lanza se partió en dos El baño de oro se añadió para reforzar la lanza cuando se rompió Feder piensa que seguramente la lanza se rompió al penetrarla para engastar algún tipo de clavo Para obtener una buena imagen del misterioso clavo somete la lanza a una radiografía El objeto tiene una forma inusual ¿Por qué pusieron un clavo en la hoja de la lanza? ¿Quién lo colocó? La respuesta a estas preguntas le conduce a una de las decisiones más importantes de la historia Siguiendo la leyenda de la lanza de Viena el reverendo Peter Owen Jones llega al núcleo de uno de los puntos de inflexión más destacados de la historia Tras la ejecución de San Mauricio y de su legión la lanza cayó en manos de un hombre que determinaría el destino del mundo El emperador romano Constantino el Grande En tiempos de Constantino el imperio romano estaba funestamente dividido tanto política como religiosamente El imperio occidental era gobernado desde Italia y el oriental desde la actual Turquía Constantino es poderoso y lo más importante ambicioso quiere que el imperio romano recupere su fuerza y para lograrlo tiene que volver a unirlo bajo un solo líder él mismo según la leyenda justo antes de la batalla decisiva que proporciona a Constantino el control de todo el imperio tuvo una visión una cruz llameante se le apareció sobre el sol junto a la frase con este signo vencerás tal es la conmoción de Constantino por lo que ve que ordena que las primeras letras del nombre de Cristo se graben sobre su escudo y los de sus soldados la leyenda también cuenta que en la batalla usó la lanza sagrada venció y se convirtió al cristianismo como emperador cristiano creía que no debía ejecutar a nadie por tanto retrasó su bautismo porque según la antigua creencia el bautismo lava todos los pecados previos a él pero no los posteriores en su nueva religión Constantino ve la forma de unir a su imperio dividido así que toma una decisión que cambia el destino de la humanidad el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio romano la leyenda cuenta que cuando toma esa decisión está blandiendo la lanza sagrada es demasiado bueno para ser cierto pero si la llevó en la batalla que ganó ¿por qué no cerrarla también en el momento de tomar una decisión tan trascendente? momentous decisión hecho emperador Constantino construyó una nueva capital para su imperio cristiano Constantinopla Elena su madre que se había convertido mucho antes que él viajó a tierra santa en busca de reliquias regresó con un copioso cargamento en el que estaba lo que ella creía que eran restos de la santa cruz y los clavos de cristo para proteger a su hijo hizo tachonar los clavos en la armadura de su hijo tal vez también incrustase otro en la lanza sagrada Robert Feder toma unas fotografías microscópicas de la lanza la imagen aumentada hace que el clavo resulte aún más intrigante ahora nos damos cuenta de que no es un clavo sino un perno y tiene tres resaltes bulbosos marcados con cruces amarillas ¿qué significan? ¿por qué están ahí? ¿quién los puso? en su búsqueda de pruebas Feder dirige su atención al resto de las piezas de la cabeza de la lanza a partir de la radiografía y las fotografías antiguas compone un modelo virtual para ver cómo encajan el diseño desvela otro misterio en la base hay dos cuchillas enastadas en forma de alas que parecen haberse añadido después y desde luego no parecen romanas Feder muestra a Marjas las radiografías de la lanza de Viena en esta imagen podemos ver que la base está bastante separada de la parte central si retiras esa pieza tenemos la estructura básica este es el artefacto original parece una lanza romana pero esa cruz es algo inesperado en una lanza romana ya que es algo propio de las lanzas de la edad media seguramente las cuchillas sean de una daga de los siglos 7 u 8 parece que algunas piezas de la lanza se añadieron en la edad media quizá toda la lanza sea de aquel tiempo Hazal cree que la lanza podría ser romana quizá incluso de los tiempos de Cristo descubrirá Robert Feder alguna relación directa de la lanza con la crucifixión siguiendo los pasos de la historia de la lanza de Viena el reverendo Peter Owen Jones ha descubierto que una vez más la lanza desempeñó un papel central en las vidas de la gente esta vez en la edad media en el año 476 se produce la caída del imperio romano de Occidente provocada por la invasión de las tribus germanas así comienza la edad media el orden imperial es sustituido por el caos y la violencia se cree que fue en aquellos tiempos de temor e incertidumbre que se añadieron algunas piezas a la cabeza de la lanza durante 200 años no se volvió a oír hablar de ella hasta que reaparece en las manos de un poderoso rey guerrero germano llamado Carlos el Magno también conocido como Carlo Magno una figura histórica trascendental Carlo Magno es un cristiano devoto que aspira a la gloria y al poder del imperio romano según la leyenda conserva la lanza a su lado mientras logra la unidad de cerca de 12 países europeos actuales que en aquellos momentos se encontraban en un estado de guerra casi constante en el año 800 el papa le corona emperador de este vasto territorio que se convierte en el sacro imperio romano carlo carlo magno carlo magno es ahora el hombre más poderoso de europa añadió en las extrañas cuchillas a la lanza romana para averiguarlo peter viaja hasta el corazón del sacro imperio romano nürenberg estamos en el castillo de nürenberg que hasta el siglo 16 fue la residencia de los emperadores según una descripción de la época de carlo magno es muy posible que la lanza fuera la misma que tuvo constantino en el siglo 10 un obispo llamado dius prando de cremona escribió que la lanza de carlo magno había sido antes de constantino seguramente carlo magno iría a historias acerca de constantino y de su temible y todopoderosa lanza y que él también había unido a las partes separadas del imperio romano bajo una religión el cristianismo es posible que carlo magno encargase una copia de la lanza creyendo que así podría realizar una misión similar la lanza funciona como señal de dios o del respaldo de cristo a su portador ya que está en posesión de una reliquia que ha tocado el cuerpo de cristo también como una prueba del derecho divino de los reyes y de su derecho divino de conquista tal vez por eso se inscribiera al baño de plata ya que refuerza la aserción de que se trata de la lanza sagrada robert este tercero fue un descendiente de carlo magno coronado emperador en el año 1046 esta prueba ayuda a datar la plata el baño de plata es del siglo 11 después de cristo cuando freder freder comienza a pensar que la lanza de viena podría estar relacionada con la crucifixión una nueva leyenda medieval aporta otro ejemplo de la gran influencia de la lanza lejos de europa estamos en el año 1097 la primera cruzada alrededor de 60.000 hombres y mujeres de toda europa han respondido a la llamada para liberar tierra santa de la ocupación musulmana de camino a jerusalén sitían la ciudad de antioquía antioquía se halla sobre el fértil valle del río orontes se trata de una ciudad amurallada en la ladera de un monte sus habitantes resisten ocho largos meses pero al final se rinden y los cruzados toman la ciudad pero en cuanto entran son sitiados a su vez por un enorme ejército turco enseguida su situación se torna desesperada y comienzan a quedarse sin agua y sin comida los hombres empiezan a morir en ese momento un campesino pobre llamado Pedro Bartolomé tuvo una visión Pedro dijo que San Andrés se le había aparecido para decirle que la lanza de Longino estaba enterrada allí mismo en la basílica de Antioquía la basílica la basílica ya no existe pero la antigua capilla de San Pedro excavada en la roca de la montaña aún sobrevive los cruzados comenzaron a excavar el suelo de la basílica con frenesí y la encontraron o mejor dicho Pedro Bartolomé la encontró la consideraron una señal divina no morirán de hambre ni se rendirán sino que lucharán los cruzados salieron de la ciudad sitiada para enfrentarse a los turcos y contra todo pronóstico incluso de forma milagrosa derrotaron a ese ejército mucho mayor que el suyo desde Antioquía y armados con la lanza sagrada los cruzados se dirigieron a Jerusalén después el rastro de la lanza se pierde la próxima pista sobre el paradero de la lanza de Viena se halla en el baño de oro que cubre el de plata también contiene una inscripción en latín lancea et clavus domini lanza y clavo del señor quien la grabó y por qué en el castillo de Nuremberg Peter descubre que el siguiente dueño comprobado de la lanza fue un poderoso gobernante del siglo XIV a mediados del siglo XIV Carlos IV es el rey de los germanos y aspirante al trono imperial pero para lograr poder y credibilidad debe hacerse con algunas reliquias importantes por eso se apodera de la lanza sagrada para albergar sus reliquias Carlos construyó una fortaleza inexpugnable en las afueras de Praga la actual república checa es el castillo de Karlstein Intramuros manda construir una hermosa capilla adornada con obras de arte y piedras preciosas de valor incalculable en una cámara situada detrás del altar se guardaron la lanza de longino y otras reliquias sagradas creyó que así establecería un vínculo entre él y todos los santos del cielo quienes el día del juicio final regresarían a la tierra para recuperar sus reliquias y beneficiarían a quienes hubieran cuidado de ellas mientras tanto se cree que fue Carlos IV quien añadió un baño de oro al de plata de Enrique III seguramente para complacer a los santos sin duda el baño de oro es del siglo XIV después de Cristo ambas inscripciones saluden al clavo del señor ¿podría tratarse del de la cruz de Cristo? el reverendo Peter Owen Jones ha estado siguiendo la legendaria lanza de Viena a través de los siglos y de sus sucesivos dueños todos poderosos monarcas de su tiempo ahora se dispone a presenciar su terrible caída en desgracia estamos a comienzos del siglo XV un descendiente de Carlos IV vende la lanza sagrada al concejo del burgo de Nuremberg para aliviar sus estrecheces económicas la reliquia se convierte en uno de los principales reclamos de uno de los negocios más lucrativos de la baja edad media el tráfico y exhibición de reliquias en el siglo XV uno de los usos principales de las reliquias era atraer donaciones de dinero levantaron una capilla temporal en el centro de la ciudad la exhibición de la reliquia se inauguró en un acto solemne al que acudieron los nobles y clérigos del lugar había un diente de San Juan Bautista una astilla del pesebre del niño Jesús un hueso de brazo de Santa Ana y por supuesto la lanza sagrada la iglesia ganaba muchísimo dinero a expensas de los fieles se entiende que al final la gente se cansara de esta explotación a medida que el movimiento a favor de una reforma fue extendiéndose las fortunas de las reliquias de Nuremberg comenzaron a decaer la lanza se guardó en una urna de plata ornamentada y durante 400 años reposó allí prácticamente olvidada Robert Feder sigue buscando cualquier pista que pueda informarle del misterioso clavo montado en la hoja de la lanza ahora somete la hoja de la lanza a una pistola de rayos X fluorescentes para analizar su composición química estos rayos no pueden datar el hierro con precisión por tanto Feder debe recurrir a Mark Hassel para que le dé su opinión sobre la cabeza de la lanza seguramente sea romana de entre los siglos primero y cuarto pero el análisis del perno arroja un resultado intrigante ahora Peter sigue a la lanza a lo largo de las turbulencias del siglo XVIII cuando otro conquistador quiso hacerse con su poder y su gloria en 1796 Napoleón en su victoriosa campaña bélica por Europa llega a Nuremberg los burgomaestres temen que si se apodera de la lanza sagrada se haga invencible la lanza proporciona a su portador el poder para dominar el mundo un oscuro presagio en el caso de Napoleón si lo crees y sobre todo si consigues que otros lo crean entonces tendrás un poder terrorífico los burgomaestres de Nuremberg decidieron ocultar la lanza en Viena los vieneses prometieron devolverla en cuanto se restableciera la paz 10 años después Napoleón había conquistado casi toda Europa inclusive Alemania al hacerlo puso fin a los mil años de existencia del sacro imperio romano durante el caos y la confusión subsiguientes la lanza permaneció en Viena Feder examina las marcas del perno con un microscopio descubre algo extraño parece haber una junta entre las marcas y el resto del perno si lo observas con un microscopio te das cuenta de que esta especie de medallones no forman parte del perno en el microscopio se distinguen dos metales distintos se pueden distinguir por las líneas que separan ambos tipos de material el análisis con rayos fluorescentes y con rayos X demuestra que los bultos los medallones no son parte de la pieza del perno se añadieron en algún momento pero no es fácil saber cuándo ahora Feder lleva a cabo un test crítico el análisis de la composición metálica de un clavo romano del siglo I coincidirá con la de los medallones en ese caso podríamos decir que la lanza de Viena contiene fragmentos de los clavos de la cruz de Cristo tal vez los que Elena trajo de tierra santa para el emperador Constantino el viaje de Peter lo conduce a uno de los episodios más recientes y tenebrosos de la historia de la lanza sagrada durante más de 100 años la lanza permaneció en Viena en 1933 Adolf Hitler llegó al poder cinco años después se produjo la anexión de Austria es el primer movimiento que llevó a la realización de su visión de un imperio nazi el tercer Reich Hitler no vaciló a la hora de apropiarse de las joyas y reliquias del glorioso pasado imperial de Austria la lanza de Longino pasó a manos de uno de los dictadores más infames de la historia irónicamente Nuremberg fue la sede espiritual de los nazis fue allí donde Hitler pronunció sus acalorados discursos y donde llevó la lanza en un extraño avatar del destino Hitler devolvió la lanza a Nuremberg su sede durante casi 400 años el sueño de Hitler de un imperio nazi dura poco a finales de abril de 1945 el ejército ruso toma Berlín tras la derrota alemana los Estados Unidos se proponen recuperar las obras de arte y las reliquias saqueadas por los nazis en toda Europa aquí es donde encontraron la lanza sagrada la lanza es de vuelta al museo de historia del arte de Viena donde continúa hasta hoy en día los resultados de la prueba con rayos fluorescentes realizada por Feder al clavo romano del siglo primero son intrigantes el clavo contiene cobalto igual que los medallones podría significar que los medallones que parecen haber sido clavados sobre el perno procedieran de un clavo romano del siglo primero tras terminar un examen pormenorizado del perno engastado en la lanza de Viena Robert Feder puede desvelar su descubrimiento un secreto impactante oculto a la vista durante siglos habrá encontrado Feder la prueba concluyente que relaciona la lanza con la crucifixión es extraordinario hay algo verdaderamente asombroso sobre uno de los medallones se distingue la silueta de un pez está muy bien perfilada no se trata de un arañazo el pez era el símbolo secreto usado por los cristianos antes de que el imperio romano adoptase el cristianismo como religión oficial lo empleaban porque en aquellos tiempos antes del emperador constantino temían por sus vidas había un peligro real de que terminasen torturados y ejecutados tal vez las dos curiosas letras que Feder encuentra al lado del pez sirvan para subrayar la relevancia del símbolo secreto inscrita detrás del pez hay dos letras romanas la I y la R grabadas con trazo doble esto es típico de la escritura que se usaba en los inicios de la caligrafía romana su significado es objeto de especulación pero creo que quieren decir Iesus Rex es decir Cristo Rey sobre la cruz de Cristo colocaron una inscripción Inri Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum Jesús el Nazareno Rey de los Judíos a veces IR se usaba como abreviatura de Inri los pececillos y las letras solo se ven a través de un microscopio entonces como fue posible que en los tiempos del primer cristianismo pudieran realizar una inscripción tan pequeña el museo Petri de Londres alberga una colección importante de objetos del antiguo Egipto entre ellos se encuentra una sorprendente pintura en miniatura es la diosa Nebke la protectora del faraón ni siquiera con lupa es fácil distinguirla esta es una lupa romana ahora es opaca pero antes era transparente está claro que la hicieron y la usaron como lupa hace más de 2000 años ya existía una tecnología que permitía grabar el metal con caracteres de tamaños microscópicos estos hallazgos conducen a Feder a una posible conclusión fascinante alguien se tomó la molestia de engastar estas cruces obviamente para dotarlas de un significado religioso que fueran del fragmento de un clavo usado para crucificar a Cristo es una posibilidad remota pero no podemos descartarla gracias a este descubrimiento la investigación de la lanza de Viena realizada por Feder podría acercarnos más que nunca a la crucifixión de Cristo un acontecimiento crucial para el cristianismo para nosotros el auténtico valor de este objeto reside en que se trata de una piedra de toque de nuestra fe nos permite entender la mentalidad de aquellos creyentes y darnos cuenta del poder de su sistema de creencias las lanzas sagradas poseen una parte de historia y otra parte de leyenda pero para los cristianos de todo el mundo son una pieza significativa de su fe y como tal su valor es sencillamente inconmensurable y la la Gracias por ver el video.